Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos con Tomás Hola Pediadromo Melisa Y bueno, vamos a estar recorriendo la ciudad de Berlín Música 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 Bueno, estamos yendo al lugar más especial de todo Berlín Estamos yendo a conocer el primer semáforo de Europa Una cosa imperdible en la visita a la ciudad Música 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 Nos vinimos abajo de las vías del tren para comer el pancho más famoso de Alemania Así que bueno, vamos a ver si están así como se dice Música 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 Y acá nos acercamos hacia lo que quedó del muro de Berlín, cual fue derrumbado en los finales de la Guerra Fría en el año 1989 y ahora se puede ver que está todo lleno de goma de máscara. A metros del muro de Berlín nos encontramos con este, que es el monumento a los judíos de Europa, el monumento del holocausto. La verdad que el arte que implementaron es bastante particular, parecieron todas tumbas de distintos tamaños hechas con bloques de cemento. Y Miriam sigue cumpliendo con su karma y siguen pidiendo fotos. ¿Qué? Hasta que no me salga una buena foto va a seguir así sacándole a la gente de lépida. Ché, ¿qué es esto entonces? Un memorial de un triunfo. Bárbaro. No anda internet, boludo. Es flojita la conexión en Europa. Señor, primer mundo de jugar. Nos estamos acercando a una de las iglesias que fue bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial y la dejaron exactamente en esas condiciones. Bueno, y enfrente de esta iglesia se encuentra otra que también ha sido bombardeada. La quisieron limpiar, pero bueno, la gente se opuso así que agarraron y la reedificaron y ahora es una iglesia bastante futurista. Bueno, acá estamos en el Check Point Charlie. Uno de los puntos de cruce que había, donde estaba el muro, se conserva más o menos tal cual era. La cuestión es que eran varios pasos que había en la frontera. Empezaban por la A y cada letra se le asignaba un nombre para evitar los problemas que podía haber en la comunicación. Este era el punto C, por eso Charlie. Muy pocas personas tenían habilitado el paso, como diplomáticos y gente de esa calaña. Así que, bueno, vamos a ver un poquito. Llegamos al muro, hijo. A ver, Tomás, el historiador que tiene para contarnos el muro. El estamateas del ladrillo del muro, que fue una pared muy dura de Roderick, que por suerte, con mucho trabajo y sacrificio, la tiramos abajo. Porque todavía tenemos una parte del muro, para recordar que la ciudad estuvo de lidera durante ocho años y además quedó como la galería más larga del mundo, que tiene. Bueno, llegamos al mural más famoso del muro de Berlín. La representación de estos dos líderes soviéticos dándose un beso. Bueno, como todos sabemos, el muro de Berlín surgió después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente lo que hizo fue dividir esta parte con esa que está del otro lado. Esta parte es la oriental y acá es donde se ve más próspera. Desde el otro lado está más descuidado y, bueno, no sé qué tiene que ver, pero el muro duró lo que duró la Unión Soviética prácticamente hasta el 89. Y, bueno, se derribó el muro, se reunificó Alemania y se terminaron todos los problemas. Y somos todos felices. Bueno, amigos, hasta acá llega el episodio. Nos despedimos de Berlín y será hasta la próxima. ¡Chus! Estamos contentos de hacer.